Hola amigos, espero que disfrutéis de este capítulo y que lo apoyéis como se merece Sin más dilación, dejad un buen like para más vídeos como este Un placer y disfruten Hasta ahora Mira que va a sudarme Gran líder, la secta se hace cada vez más grande Va siendo hora de creerse un nombre Que grande la doña Sexta del Cordero La Melosecta Y vosotros sois melosectarios Me ha gustado Ahí está lo toto La Melosecta Suena muy bien, muchas gracias Me ha gustado Vale gente, vamos a pegarnos de hostias A por ellos Vale, de momento solo podemos ir aquí Ah no, ahora tenemos mucho más de esto Podemos ir a otro lugar Ah, 6 de 9, pero bueno, vamos a ir mientras a este Foresta oscura Y tenemos que conseguir huesos, eso es cierto Vale, nuevo arma Uh, este es bueno Probabilidad de envenenar a los enemigos Es lento que te cagas Invoco una fuerte erupción de los tentáculos poderosos Más a darle para que lo veáis, vale Sería eso, vale Esto me da madera solo, verdad Sí, solo madera Vale, pues sí, solo madera Llamo a la hierba Dijeron los amiguitos del barrio Mira que me ha venido a tu Toma Ahí están los huesos Vale, me gusta, dame los huesitos Voy a cuidarme todo esto Por si me da algo Vale, eso es medio corazón de vida Anda ha cobrado mucho, ¿eh? Anda ha cobrado mucho Vale, los huesos me van dando bastante O sea, me sirve, me gusta Esto es esto Ah, esto es el Es de colación Por aquí, sí Como Dos para el lobby Vale, ¿queda alguno más? Sí Vale, pues los huesos ya tengo bastantes A ver, eran 25 huesos igualmente A ver, me faltan bastantes huesos ¿Qué me ha dado esto? Oro solamente, ¿no? Creo que sí Sí, no, yo pensaba que Te lo juro, yo pensaba que me iba a dar muchísimo hueso, ¿verdad? Me ha dado un poco caca Vale, cuando te golpea y te dejan a tal Todos los enemigos Preciado, tengo Igual se duplica El índice de ataque aumenta 2,5 Ah, vale, o sea, perdón 1,25 Me gusta Mira, andesmito para contribuir ahí a tope No puedo hacer mucho más con esto Puedo armarle hierbas Ay, me da carne esto Por la cara Por el vio, tal, todo La Clowneck Oye, va, ¿tienes este? Ay, puedo matarlo Ah, coño Ah, me doy, no, no Esos son los dioses Así que es verdad La corona roja tiene un huevo dueño Pero, ¿cómo? Hicimos todo lo posible para Eso no importa No debemos molestar a Samura Por esto, encárgate tú, hermano Como ordenes, hermana Tengo que tener cuidado Que no peguen mucho De aquí, hijo puta Vale Vale, uno fuera También dice Nah Nah Ah, más gente Vale, ya estaría Vale, huesitos a mí Vale, ya tengo 7 huesetes El arma este me gusta Es que el tema de envenenar, tío Uff Mola, tío Me mola, mola Porque mientras que le pegues Uno, ya lo envenenas Y ya peguís haciendo Más mierdas por tu parte, ¿sabes? Eso no sé muy bien qué es La verdad, es como una vida extra Por esto, aquí no me deja ir O sea, tengo un mapa Justamente debajo De hecho, voy a poner el mapa Así un momentillo, ¿vale? Que es justamente aquí Vale, este es el mapa Como estáis viendo Me dice las salas que hay Y tal y cual Por eso el tema del mapa Que me decía Me da un poquito igual Uff Pero, ¿dónde? Un collar de flores Antes me ha dicho Corte que era, pero No hay nada más aquí, ¿no? No Vale Esto es para el nuevo adepto Esto no sé qué coño es ¿Qué es eso? Voy a ver qué es esto Es una casa No sé qué es una casa Es para volver Vamos a probarlo, ¿vale? ¡Oh! Ah, es una tienda Ah, no, no es una tienda Comida fresca y sabrosa No encontrarán nada mejor Bueno, tú no has visto Mi nevera, vaya Vale, son Trece vallas Siete arbustos Esto que es salmón Voy a coger salmón, la verdad Porque las vallas Creo que tengo bastante ¿Puedo probar algo diferente? O te rompo todo el mercado Ay, perdón Ni se le ocurre Hacerle daño a mi amorcito Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Tengo que caer ¡Hala! Buena salida Soy un cordero Matando gusanos Ahí estamos ¿Esto qué es? No, encima de robos Ya ves tú, ¿sabes? Tengo que caer eso Pues te robo Te robo, marisco Que eres un marisco ¿Por dónde puede ir? Ah, es por aquí Ah, es por aquí Por aquí Sí Vale, pues Vaya que voy ¿Esto qué coño me ha dado? Ah Ah, pierdes un corazón rojo Y ganas una carta Del tarot Joder Ah, me ha quitado Bueno, al menos me ha quitado medio ¿Sabes? Que dentro de lo malo Pues no sabía No sabía eso Que me ponía justo un simbolito debajo Vale Bueno Hay que ir probando un poquito todo ¿No, gente? ¿Qué me ha dado? Una pieza me ha dado Mierda, gente O sea, eso Vale Hay que alejarse un poquito Grande golpe crítico Otro golpe crítico Nada, bueno, nada No pasamos el juego hoy, ¿eh? Nada Ha adquirido escultura de flores Una colorida representación De la bendición de la naturaleza O sea, de decoración, ¿verdad? Vale Ah, solo cuesta 5 de hierba, tú Me gusta Y sí, está muy guay, ¿eh? El tema de que sea un cordero Y que tenga Realmente esa alma satánica, tío Ojo Y además que parezca tan cute Mira, mira Va sorprendiendo, mira Carita normal Me pongo a andar Jejeje Para, para Nah, barra Mierda Es la maqueta Ah, perdón Dispara flameante Dispara un rayo de fuego de agarrador Mantén pulsado y suelta A tope Y esto lo que puedo hacer Es romperlo ¿Ves? Me da uno de oro Vale A ver Te renta porque no vas a volver aquí Y tal Entonces, pues Vale, es que hay 3 3 puertas ¿Qué es eso? Ay, pues un pincho, vale ¿Qué es por aquí? Vale, yo tengo que tener que cuidar con los puntos, pinche de mierda, ¿no? Toma Vamos a ponerlo ¿El cofre? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Pepita de oro Madre mía Oro El preciado oro Se usa al máximo, entiendo Vale Vale, ¿para aquí ir para donde voy? Vale, aquí ya sería el jefe Voy a volver ¿Qué es esto? Gana Grande Pues mira Por los servíos Vamos a volver Porque eso ya es para el jefe Tenemos muchas más salas por aquí Vamos a ir para abajo Entiendo que este será Uh, qué bonito Uh Acércate, bestia Sal de las arremolinadas nieblas del caos que te rodean Permíteme observarte Grande Vale Lleva sobre esos diminutos hombros el peso de cientos de años Así es, amigo Debe ser cierto lo de que la apariencia engaña Un arma no es nada sin las manos que le empuña Para derrotar a tus enemigos, defender el honor y romper cadenas Permita a tu corona tomar la forma de una de estas obras de guerra Forjadas con el fuego eterno Empuñelas con valor, libertador prometido Eh, una puta mierda, la verdad Porque es una mierda Ah, bueno, pero es espada de la perdición Claro, pero es tontería, gente ¿Por qué? Ya tenemos Es que nuestro arma ya de por sí envenena Lo que teníamos Era una carta que todas las armas de la perdición Si no recuerdo mal Eh, eran envenenadas Pero da igual Veo que una fuerte erupción Esta me gusta mucho Espada del misionero Espada bien declarada Una puta mierda Pues, amigo No me ha quedado ninguna, ¿verdad? Tengo que romper todo esto Porque me sale el motor Ah, esto da igual un poquito Igualmente Mira esto Toma San bomba San duqueo Voy a meter en nivel 3 esto Es que no me gusta ninguna Porque la espada esa Sí Es más Es más rápida Pero Con todas las espadas guapas que tiene ahí Mira, vamos a ver nuestro esto, gente Esto es el jugador Mira, tenemos Un arma que da Hace 2,4 de daño Y velocidad 0,5 Y el otro es la mitad Ah, es una mierda, tío Estas son las cartas Eh, gana nada Ah, pues no me ha quitado el otro Bueno, vamos, Leo Se lo siento mucho, señor Gracias por hacerme perder tiempo Vale, nos queda este caminito de aquí Ah, fragmentos Eh, es una rata ahí Vamos a buscarla ¿La mato? ¿La mato? No sé qué coñera Vale, esto es para que me de hierba La hierba, amigo Vale Ya podemos ir al grande, Manuel Ahí de nuevo Vamos a ir a Por el jefe, tú Gracias Vale Vale Vale, un corazón Esto es para ganar Esto es para ganar salud Entiendo, ¿no? Vamos a por comida Ay, mira No sé qué coño era eso, negro, tío Qué guapo No lo he visto antes Vale, podemos ir a por comida O por piedra Ah, por comida Siempre la comida es buena Ah, por ella Tenemos Bueno, aunque tenemos bastantes vallas Ahora haremos comida Porque parece ser que los adeptos No saben cocinar de momento ¿Se puede coger de esto? No, vale Vale, pues salió ¿Qué es el jefe? Me estoy confianza mucho, gente Y puedo morir Me ha dado hueso No Vale, amo Me estoy confianza mucho Tal y cual Y puedo morir, ¿sabes? No, me envuelvo un poquito ahí Nada Vale Voy a correr todo esto Me gustan muchísimo los simbolitos Así todos en rojo Como que parecen satánicos Aunque sean símbolos sin más Toque de turua Me voy a equiparlo Porque es de nivel 3 Y este me lo llevo Eh, huesito ¿Cuántos huesos tengo? 68 Vale Vale Pues vaya, ¿no? Muy bien, avión Más malditas Digo, con el mando se hace muy guay Y se hace disfrutable Eh, tengo dos estancias Este es el jefe Menos mal que Pues casi entro, eh Retiro Grande Menos mal Perdón, la cartita Aumenta la probabilidad De encontrar mejores cofres O el daño general Infligido para las armas Aumenta 1,2 Pero esto se acumula Creo que no, ¿verdad? Creo que no se acumulan las cosas, eh Creo que no Creo que no se acumula Ay Fermer no se muere de hambre Joder, a chupar la crack Fue lento que se me muere de hambre La gente, tú ¡Ya voy! Estos adeptos Barbatos No le he dado, tío Bueno Voy a invocar mucho enemigo No le he dado, ¿no? Vale, tengo que llevar Todas esas mierdas que me he tirado Mira, ahí me pago, tú Ay, no has llegado, tú Ahí no me ha dado Vale, no No Ay, me he dado en el último momento, tío Me tendría que haber dado un plus por esto, tío Por ese puto token Me van a dar un plus, tío Qué pena, tío Más un hueso, más Vale, 22 pepitas Regalo o vallas Voy a coger regalo grande, ¿no? Que no sé qué edad Hola, briga Mira, vale Hueso y monedas Bueno, vale A ver, coja Eh, hueso aquí Vale, voy para Tengo que ir para el poblado ya, tío Mira, vuelvo a desbloquear uno Es que es una que es, pero no vale Volver a aceptar Es que he dicho que celebrar el qué En la misión Erejes derrotados Qué pena, tío O sea, por un toque que me ha dado al final, tío Tiene que haber dado un plus Qué pena, tío Me lo hubiera hecho imperfecto ¡Jú! No caigas en el error de convertirte en el sirviente de tus adeptos Úsalos a tantos ojos Gracias Su fe es una fuente de recursos Gastará como si de oro se tratase Siempre puedes volver a ganarte su confianza con el estratégico objeto de amabilidad Aliméntate de su poder Con su fe podrás hacer cosas inimaginables Doblégalos a tu voluntad Te doy el poder de leer sus enteros en mentecitas Uh, desbloqueó una tarea Ahora puedes interactuar con tus adeptos para leerles la mente A ver si tienen hambre Perdón, y ver si tienen hambre Están casados o enfermos Qué guay Que grande Ha declarado una doctrina que hace Ha declarado una doctrina que ha desbloqueado una nueva acción para tus adeptos Cuando interactuéis con tus adeptos estaréis poniendo esta nueva opción Vale Vale, vamos a hacer comida para la gente, tú Que se nos mueren de hambre La meloce Está, qué grande Y otro recusito Hola, Lucía Buenas tardes ¿Cómo están mis adeptos? Vale, aquí podemos Vamos a hacer todas Antes de nada Vamos a hacer todo, ¿vale? Estas son las dos, tíos Vale ¿Cuánto es? Hola, amigos Hola, buenas tardes Vale ¿Esto qué es? Uy, mira, qué bien Puede que estar vayas Mira Hola, Lucía ¿Qué pasa, hombre Lucía? ¿Qué queréis? Gran líder En tiempos de vacas flacas Podemos preparar platos de hierba A ver, esto no nos gusta Pero es mejor que morirse de hambre Pruébalo Vale Aceptamos misión Qué grande Bien Lucía, punto positivo Iba a hacer Dame un asunto Interacto con un adepto Y lee su mente Es que Lucía Coma un plato de hierba, tío Un farm Plato de carne Plato de hierba Vale Pues hay un montón aquí, ¿eh? De hecho, ¿cuántos puedo hacer? Uh, 13 A ver Puede hacer todo, ¿no? Qué grande Más 15 Todo esto hacen 15, tú Vamos a hacer todo esto Venga, ahí Vamos a comer Vámonos Vamos a cocinar todo esto Toma Toma Mira, cada uno Cada uno de los platos es diferente, tú Qué grande Mira, comienitos aquí A comer, chicos A comer Qué grande Mira, mira, mira Comed, hermanos Comed Qué rico Adelante Esperad Os pongo más comidita No preocuparos El de hierba El de hierba Toma 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 Venga Lo que sea Para vosotros Recibe una recompensa De parte de Lucía Qué grande Lucía, ¿eh? No, este no es Lucía A ver si me deja prate No muestro Voy a recoger esto primero Qué grande, tío No, está súper chulo, ¿eh? Que encima puedan Tener cosas Adelatorias ellos Bueno, no lo A Manuel le gusta El plato de hierba Amigo, Manuel Dos palos tiene, te digo Dos palos tiene Vale, aquí puedo plantar Vamos a plantar Más semillas Para esto Vale Vale, vamos a crear más de esto Aunque esto creo que lo vamos muy bien De momento El tema de las vallas Tenemos un porrón, tío Venga Se ha hecho en noche Eh, creo que alguien No tiene cama, ¿eh? A ver Vale, sí De hecho hay camas de sobra, ¿no? Lo estoy viendo Mira, a este señor Ahora lo recojo Dame un segundito Uy, le afecta por los suelos, ¿eh? Voy a meterme Un momento aquí Y vamos a crear un Vamos a hacer un ritual, ¿no? Aquí Este, el de los huesos Que da más 30 Mira Ahí está Mira qué guapo, tú Mira los ojos, tú Sarandonga No pa' ma' come Sarandonga Un arroz con bacalao Gracias, mi público Qué grande Ah, perdón Tiene que hacer algo Sí, sí, sí Tiene que hacer algo Agostinaros de estos es muy útil Pero hay muchas más cosas Que puedes sacar de ellos Deles regalos Completa misiones Y beneficios Perdón Bendícelos Para aumentar sus niveles De altaz hacia ti Una vez te sean Completamente fieles Se darán Todas tus posesiones Voy a demostrártelo Tú, adulto Ven aquí ¿Quién es? Ah, el monito Toma Aumenta la lealtad De tus adeptos Para que suban de nivel Y ellos te recompensarán Con devoción Y un fragmento de piedra De los mandamientos Cada vez que un adepto Suba de nivel Generará más devoción Al escuchar uno de tus sermones O cuando Recen el santuario Así se Así Joder, coño Se lo es, tío Así que acúrate De asegurarte De lealtad Para aumentar su lealtad Puedes bendecir a tus adeptos Una vez al día Cuando hables con ellos También puedes darles regalos Completar misiones Y dar sermones Cuanto más adeptos leales tengas Más fuertes te harás Tengo mucho que enseñarte Pero ahora soy viejo Y me ha vuelto un poco temeroso Visítame en mi casa Y te enseñaré Cómo puedes Cómo usar el verdadero poder De la corona roja Ah, mira qué guapo El mapa, tío Camina solitaria Qué guay Vale Tenemos que salir Vale, tenemos que ir a ver a Lucía ¿Qué es esto? Uh, satánico Qué grande Vale, Hulk Nos vemos, compañero Qué guay, eh Chulo Recompensa de totes Ah, mira Esta recompensa que me deis vosotros, tío Uh, qué... Ay, piedras Bueno, vale Lo bueno es que dan muchísima Esto, eh Ah, claro Lo que me deis vosotros En el chat Es esa barra de arriba Lila, tío Qué guapo Y puedo dar todo Recibir 26 ¿Qué le pasa a Bro, tío? Vale Vale, Lucía Hola, Lucía Gracias, líder Mi Fenty Estaba justificada Por supuesto Tumo Interacto con una Bepto Y bendírselo Leermente Interactúa Más leermente Ha comido sopa de pescado Menos mal que comer pescado No es pecado ¿Qué significa esto? Ah, pensamientos He tenido una conversación Muy interesante ¿Qué coño es este? ¿Qué te lo hace solamente? Ah, no puedo hacer nada O sea, esto es para... Bueno ¿Qué hago? Ya está, ¿no? De la mente ¿Qué más quieres? Mira, toma Mira, Manuel Como tala Así me gusta Tala, amigo, tala Vale Voy a ver si puedo construir algo Esto es una tumbita, ¿no? Eh, fosa común La fosa aquí Toma por culo De hecho Voy a poner dos No quiero que se muera más gente Solo solo Vale, vamos a ir directamente Ya a matar Bueno, podemos Bueno, de hecho Vamos a meter a Urula Dice ¿Cómo contribuye para Mis hermanas cabras? Cada tres minutos Aparece la opción De contribuir con los puntos del canal ¿Ves? Está muy guapo De toda temática Y todo está guapo, tío Vale, esto va a ser Para una persona más Vale, aquí me quedo sin cosas Eh, me gustaría hacer ¿Esto qué es? Santuario Lugar de tenor No puedo ¿Esto qué es? Una colorida Representación de las bendiciones De la naturaleza A ver Uh, mira, mira Qué bonito De hecho esto lo puedo crear Por aquí, ¿no? ¿Dónde me tragan la vuelta? Está de lado Me da todo el toque, tío Eh, aquí No, es que me va a Me ha tolado muchísimo Esto, tío No, le voy a poner En algún lado O me da algo Especial No Eh, visual Solo Me gustaría que ellos Pudieran hacer cosas Como Eh, trabajar Tralar árboles Picar Venerar Construir De momento que venene Es que no, no, no Tenemos lo suficiente, ¿no? Vale, tenemos la fe bastante bien Vale, ahora es que iba a venir Urula Se ha cagado Oh, todavía se vomita Acepta también tu sexta Seguiré Vale, aquí creo que va a venir Urula, ¿vale? ¿Qué te pasa? Ah, que quería hablar conmigo No sé yo Si de verdad fe eres un gran líder Este lugar no seríamos más bonitos Construir decoraciones Venga, aceptar Pues sí, tenemos que crear decoraciones El puto imbécil es el mono Para nada que hacer imbécil Lo que se queja tú Aquí Me voy a poner uno Y me voy a poner otro más aquí Esto yo luego lo puedo destruir Y aquí, abajo A la imbécil Me voy a poner todo a construirlo Gelipollas Venga A construir Venga A construir A chuparla ¿Cuántos faltan? Me faltan 15 para un nuevo Vale, vamos a Vamos a proseguir, gente Aunque la fe está ahí Pichi, pichi Pero bueno Interactuar con Adepto Y bendícelo ¿Cómo coño interactuar? ¿Cómo lo bendigo? A interactuar A bendecir Uy, qué chulo Qué chulo, tío Qué guay, ¿no? Interactuar Y dar regalo Ah, collar de flor Da lo de esto Para aumentar su lealtad Oh, qué bien Vale, así que esto es Oh, y además te aparece físicamente Qué guapo Mira Sube el nivel, ¿no? Qué guapo, tío Mira, te dice nivel 2 Vale, vamos a darse la pro Que pro ha sido el primer adepto como tal Interactuar Bendecir ¿Y qué es lo que te da exactamente? O sea, ¿qué es lo que pierdo yo como tal? Porque esto les da Os da a vosotros bendición Obviamente me beneficia Pero yo qué pierdo, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí Obviamente sí Mola mucho el que puedas interactuar Mola bastante, de hecho A ver, Urula Interactuar Bendecir No pierdo nada, ¿no? No, puedo bendeciros a todos Nada, pues voy a bendeciros a todos Entonces Es que encima Si sube lealtad Está de puta madre ¿Qué me has dado? Te he dado un collar de flores Para que... Bueno, mira, ¿veis? No sé si se aparece Bueno, pues no aparece Pensaba yo que sí Con ese collar lo que hace es que Haces bendiciones más rápido O algo así Mira a toda la patrulla, canina Hola, doña ¿Qué tal? Bendecimos Te bendigo como mi doña Grande No tengo un regalo que darte, la verdad Pero bueno Ah, vale Pues puedo hacerlo siempre que pedes Quiero, entonces Vale, puedo bendeciros una vez al día, entonces Y así subéis de nivel Y todo eso Me gusta Falta el monito, ¿no? El monito de huevos Interactuar Bendecir ¡Meh! Qué grande Vale, no sé quién más queda aquí Creo que estáis todos bendecidos ¿Hay qué más por aquí? No Vale, pues ahora sí que sí Voy a seguir, ¿eh? Cuatro Ah, ya puedo Sí, ya ya puedo Vale Mejora el templo y el santuario Reclare más devoción Y da cabida a más adeptos Bonito Bueno, es lo que da muchísimas cosas, ¿eh? ¡Uy, qué grande! Mira, mira, mira Madre mía, lo panito ¡Qué bonito! Vale, luego te pido esos favores que me has dicho, ¿vale? Te doblego a... Digo, ¿qué? ¡Ey, grande la doña! Ha hecho que le manda ya piedra Digo, no, a piedra, ¿no? 21, no sé cuánto Recibe una recompensa de parte de fermerno Fermerno era el mono cachondo ese, ¿no? Mira, aquí están Supongo que esto... Eso está algo mejor Vale, me ha dado una piedra, ¿no? De esa mierda, misión cumplida Vale, ¿puedo largarme ya a partir cuellos? Creo que sí Voy a crear... Bueno, tenéis comida, yo creo A ver, mirad La tengo que reparar Reparado Entiendo que reparar podrán hacerlo ellos Bueno, gente Vamos a hacer nada Vale, ámbale Vamos a matar Corderitos Vale, aquí me quedaría uno más, gente Aquí solamente uno En foresta oscura me quedaría uno Para abrir este sello como tal ¡El demonio! ¡Por fin! Vamos a acabar con esto de una vez Te estaré esperando en mi templo Ven a por mí y sabrás lo que es el poder ¡Uh! ¡Hola! ¡Mirad una! Es ella ¡Encheno, amigo! ¡Encheno! ¿Esto qué es, enemigos? Armas Hoja rápida Daño uno con dos ¿Y qué arma tengo yo ahora? ¡Ah, no tengo arma! ¡Ah, no tengo armas! Me han quitado, tío Es verdad, me han quitado las armas Daño a los enemigos del centro Pues sí, me los han quitado ¡Uh! Esto es la carga Tengo mucho menos daño que antes Vale, vámonos pues Para que sí Mira, mira Toma Esta es la pasiva que se ha mandado El podercito ¡Ay! Me ha pegado ¡Ay, puta! ¡Esta toma por culo, amigo! ¡Me permite! Vale, moneditas Más huestas Perfecto Vale, me gustáis Eso que, amigo Pues sí, me pega un toquecito El amigo este Así que, claro Como tengo ahora Mucho menos alcance No controlo este menos Eh, gente Me flipa el juego, la verdad Esto voy a romperlo Eso tengo ya el dedo trozado, eh Vale, tengo dos caminos Eso tengo tres Arriba, derecha y abajo ¡Guau! Mira, el otro Era tu rica ese, tío Hueso Me da una mierda, me te digo La zona de hueso y Con esto que supone que son así más Más tochetes Mando un mojón de pagro ¡Uh! Grande, cartitas La medición consume 25 menos Infligue daño de veneno Al golpe Pues este va a ser A ver, las cartas me las han quitado también Sí, las cartas me las han quitado ¿Por qué me las han quitado, gente? Las cartas Es decir, ¿por qué se me ha iniciado justo esto? No lo sé ¿Por qué, sabéis? Dice, convoco un nuevo sub Y tomelo Te serviré mejor que a nadie Por ahí vamos justo ahora Voy a crear los primeros pequeñitos ¡Uy, me ha pegado! ¡Ahora te ha pegado! Coño, eso, Lila Ah, mira Que están ahí escondidos, ¿no? Me he vuelto a pegar, tío No se me da nada de bien Estos que están escondidos, eh Porque es que no sé Qué coño es eso, verde, tío Me han pegado bastante Me han quitado Pues un corazón y medio ¿No puedo romperlo? Pues sí Vale Vale, aquí puedo seguir Así que entiendo que es por aquí Vamos a ver Ah, ya tengo todos Vale, aquí ya estoy Todos los caminos Vale, vale Vale, me gustaría curarme, la verdad Pues mira, gracias Gracias Vale, aquí ya sería jefe como tal Es que voy como el culo de armas, eh Vale, esto es sospecho O sea, diferente Aquí, va a ser este O este, o este Ve a ser este mientras A ver qué es Para así conseguir un nuevo adepto ¡Ojo! ¿Qué ha pasado, señor? Un segundito Aceptar desafío Bueno ¡Ratú! ¡Hola! Si puedes completar Las siguientes salas de combate Sin esquivar Tendrás una recompensa Pero si fracasas Pues no te llevas nada Me sirve Vale No esquives ¿En ninguna? Vale Ah, pero la tercera Claro No puedo esquivar, tío Es mal que el daño Hace bastante daño Vale Claro Lo que no esquivar Me va a pegar por todos lados Vale Lo que voy a hacer es Bueno Pues moverme ¡Qué guapo! El tema del veneno, tío Sí, te digo De la manera que les peguen Y ellos mismos se mueran, tío Acabo roto Vale ¡Hola! ¡Uy, qué guay el servito! Vale Una sala lista O sea Me estás diciendo Que no tengo que esquivar En el último Que es un jefe No sé yo, amigo O sea O me la pitas O la palmamos, ¿eh? Que realmente Me debo todo el esquivar, ¿sabes? Vale Un corazón y medio Solo, ¿eh? Se vamos un poco jodidos La verdad No quiero aquí Veis, es que son Tres salas O sea En esta obviamente No puedo O sea No puedo evitar esquivar Porque no hay nada Así que Está perfecta Oro Precioso Tito vidas, tío La curación Y el último Buf He hecho dos Como tal De salas Ah No es que hay Sale uno Ah, pues no No me la ha contado ¿Eh? Toma Toma Pipa 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 Pipo Pip No me ha dado La asada Como por contada Vale Hay algo más aquí Sí, hay algo aquí Ay, hijo de puta Esto Ay, que me atrae El demonio Tengo muy poquita vida Tu perseverancia Está empezando a molestarme Corderito Pensarás que eres muy inteligente Creerás que haces lo correcto Exhibiéndole a él Pero no deberías confiar Tanto en el encadenado Pero bueno Te hace más saltarme No te mereces la solución Esto no va a acabar bien para ti Me mama el bicho Lo sepa Hijo puta Hijo puta No, me mama Me ha toco esquivado No podía hacer desafío ese Probablemente no creo que me lo pase Que tengo solamente un medio corazón Para el jefe y todo Dame vida Tío, dame vida Gracias Medio solo Gua, me ha dado solo medio Está complicado Está complicado A ver Si voy por aquí puedo salir Ah, no No, no me deja Sí, vale, vale Eh, ¿es esto? Ah, no me deja Pensaba que era un corazón Pero nada, es un mente rojo Nada, no me dice nada Tengo solo un corazón, tío Vale, el jefe Que encima este jefe Es tochete, creo ¿Es esto? Ay ¿Qué es este, señor? Tiene cara usted de pescado Pescado Eh, tú Estos peces son míos Aquí no hay bastantes para los dos Los mejores peces Se encuentran en el pasaje del peregrino ¿Que dónde está eso? Mira, te lo enseño Pasaje del peregrino Me sirve, amigo ¿Ves? Ahora déjame en paz Bueno, eh Te pego un Lecuitazo Toma, te los quito Te los quito Jire, vayas Vale, tengo dos salidas por aquí Vale, pero en estas Eh, bueno Lo que me quede como tal De esta run Tengo que Vale Vale Pre-envenenar a los enemigos A atacar Invoca O Nada Va a ser esta Esta tiene el mismo daño Ah, bueno Son iguales, ¿no? Es para la pericción Vamos a meter este Reciclamos Seriamente, gente Quiero Quiero vida Ah, perdón Estaba atacándole Cuando eso ya no me da nada ¿Sabes? Voy a meterle La devoción a tope Perdón, el terror a tope Ya No puedo hacer nada más aquí Vale Necesito corazones Y luego que mira Me paso los jefes sin que me toquen Pero me da cierta seguridad ¿Sabes? Nada, es que los envenenos siempre Oh, gracias Vale, un corazón bien Gracias Vale, me gusta ¿Dónde está? Vale Qué muy pegante Una paliza y todo Por no poder esquivar Bueno, sí que podía Pero era para completar Vale Eh, eh A ver, un segundo Ay, mierda Cuerda Creo que me he quedado Algo atrás, tío Vale, ahora ya puedo luchar Contra el jefe Nefasto este Te gustaría podar el pasto de mi casa Si te da bien Bueno Puede ser Uy, qué guapo, ¿no? El primer jefe como tal del juego, ¿eh? Pues te puedo Uy, todo lo que hay aquí, ¿no? Uy, va Vale, hay muchísimas, tío Me estoy hartando de ti, corderito Hora de ponerte fin Prenderle fin a esta maldita farsa Ya pega ¿Qué hacen? ¿Se juntan? Usa Uy Ah, ah Se sacrifican para darle poder A la verga Madre, señor, Lessi Madre de Dios Vale Pecha de adelante Le pega la bucela, ¿vale? Hemos pegado lo que hemos podido Vamos a mientras cargamos pequeñitos Nos dejamos Cargamos pequeñitos Vale Ahí tenemos Vale, bien Vale, que no me salga justo debajo Porque me puede matar Vale, nos dejamos un poquito Bien Vale, cuidado con esas raíces de mierda Ahí estás Vamos a cargar los mierda pequeñitos Le pegamos ahí, ¿eh? Vale Mucho hito cuando estemos en el medio Perfecto Uy, hay en ledda cuando no debía Mucho hito aquí Devolución a tope Perdón, perdón Mucho hito Qué guapo, hay gente Uf, flipa tú Vale, todo viene Vale, podemos pegar en el medio Gracias Vamos a ver por Podemos aquí, vale Bien, no pasa nada Estamos cerquita A ver Voy a traer a los pequeñitos Voy a traer a los pequeñitos Voy a traer a los pequeñitos En el medio de este Vale, podemos pegar al Así que sí Cuidado con este Vale, muerto Vale, bien, bien, bien Vamos muy bien, ¿eh? Más de la mitad de la vida hecha Cuidadito por aquí Uy, va Me ha pegado vida, ¿eh? Me ha quitado medio de corazón Uy, muchas cositas más Que se pendiente Vale, lo voy a despejar un poquito Cuidado Vamos a quitarnos cositas en el medio Animación Vamos bien de vida, ¿verdad? Vale, un y medio De quinto espera Vale, nos alejamos Vale, podemos pegar igualmente Uy, la cabecita, amigo Vale, no me pongo nerviosa La cabela, tranquilo Justo en el medio Un chiquitito, ¿vale? Vale, sí que vamos a poner un camino Vale, lo podemos despegar A ver con eso Vale, cuidadito por aquí, ¿vale? ¡No! Hay de brazo, ¿eh? Vale No, vale, hay que dejarse Vale Podemos matarlo, ¿eh? Vale, bien ¡Let's go! ¡Piii! Mira como estoy tomagullado, tú ¡Qué grande! ¡Sí! Ha conseguido el corazón Aún latente de un hereje La corona roja Se puede alimentar De este corazón Para desbloquear Nuevos poderes de la corona Ve al altar de tu templo Para desplegar Todo su potencial Gracias ¡Quimpa! ¡Presaray! Tío, muchísimas gracias Gracias ¡Grande! ¡Uf! ¡Qué bien, tú! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué otro oro! Ah, bueno El oro sí ¡Uh! Foresta oscura Otro acción para matar a Lessie ¿Vale? Esto es de corazón, ¿no? Me gusta ¿Y este? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Has escrito? ¡Uh! Stonehenge ¡Qué guapo! Más declaración, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! Como lo meten en el libro, tío Mira, que guay, ¿eh? Como estoy con el ojo moradito, tío Bueno, no nos quedamos nada en principio Vale ¡Qué guapo, tío! Me ha molado, ¿eh? Infeliz purificados Me han pegado por todos lados ¡Su puta madre! Y me han dado bonificación Bueno, es destruir al obispo ¡Oh! ¡Qué grande, tío! 20% nuevos objetos ¡Qué guapo! ¡Hostia! Pues 130 euros conseguí aquí ¡Va tontería, eh! ¡Qué grande! Lessie ha caído ante ti Como un grano de arena Ante la marea ¿Sí soy? ¿Qué puedo decir? Así soy yo Como la playa en el agua Digo, ¿qué? ¿Qué es un pastor sin su rebaño? Pues... Nada Un trabajador ¿Quién trabaja? ¡Ojo! ¡La melosecta! ¡Hola, hermanos! ¡Toma! ¡Qué grande! Mira cómo os presento aquí el corazón del hereje ¡Y grande! ¡Y... ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué granitas! ¿Puedo bendeciros? ¡Puedo bendeciros! ¡No soy nada sin vosotros! Bueno, no. No voy a despertar los tantos de un hermoso parecido ¡Eh! Pero, Lucía, por favor ¿Qué voy a hacer aquí todavía? ¡Ah! ¿Estás dormiendo pero ahí de pie? ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Debería! ¡Hija! ¡Qué! ¡Eh! ¡Falta agua! ¡Venga, puta ahí, claro! ¡Mi hispanita! ¡Qué grande! ¡Tú, qué grande! ¡Vale! Visita el pasaje del peregrino Espérate que voy a recoger todo esto ¡Uh! Tiene mucho aquí, ¿eh? No voy a ir a tu, pero cuando te han rezado, coño Si casi me dan otro nivel Vale Eh... Refugio Están todas las ofrendas Cárcel Ah, puedo meter hasta cárcel y todo Aserradero Mina de... Mina de piedra Misionero Ahí vamos a leerla ¡Oh! Pueden reclutar a más seguidores Ah, claro O sea, pueden irse Pero igual no vienen, ¿sabes? Vale, vale Esta vez Evita que los pájaros roben las semillas de las parcelas Que están dentro de los alcances Necesitaría alguien que trabajase como tal, tío Ah, una de estas producirán más esto Una de estas producirán tal Me gusta, ¿vale? Refugio Un lugar más acogido donde dormir No se romperá tan rápido como los sacos De momento no me apetece Vale, puedo meter ofrendas Y... Para los aspectos más malotes Me gusta ¿Esto qué es? Tabernáculo Esto otra de las ofrendas Vamos a hacer este Venga, va Ah, espera, espera Oh, no, espera Decoraciones básicas No ¿Esto qué es? Lo lo vamos a hacer mientras este El de las ofrendas Me gusta, tío Me gusta Vale Podemos meter a este Requiere uno Joder, va a ser más complicado Esto de lo que pensaba Me cago en bien, tú Dice... Me ha sido esto en la pantalla Eh... Vale, están un poco caídos ¿No? Vale, van un poco apuraditos Vale, el tema de los servidores De... Para los adeptos Vale, lo que voy a hacer de momento Es esperar a este Hasta que... Bueno, en verdad puedo meterlo ahí Ya Ah, voy a hacerle comida De nada ¿Qué puedo hacer? Granja Este tengo que hacerlo Vale, este es una granja Vale, vamos a poner justamente aquí Esto lo que van a hacer Es que ellos mismos van a regar los cultivos ¿Sabes? Me gusta Pero... Y que... Ahora, tengo que meter a alguien Para que lo... Para que lo haga, ¿no? Para que trabaje de esto en tuyo Claro, es que yo quiero a alguien Que trabaje en sí con todo esto Para yo evitar tener que hacer esto ¿Sabes? Mira a este Hola, buenas tardes Mira cómo vienen Qué guay, cómo vienen Hola Hola, qué tal Vienen a saludarme, eh Mira cómo me ayudan Qué grande, mi fanita Agradecido, voy a agradecido Qué salado, eh Jeje Qué salado, tío Qué salenoso Hola Hola, Femerno ¿Qué pasa, hombre? Buah Esto parece una procédica Si no lo limpias Alguien se va a poner enfermo Sigo limpio Lo tuyo, puta ¿Y quién...? Ah, voy a coger la mitad La esmetida Voy a ir por todo esto A ver si las veo Son amarillitas A ver si puedo hacerlo con esto Ah, bueno Aquí veo las cacotas Es que... No sé Si estás a bueno para el huerto, amigos Compete la misión ¿Cómo, compañero? ¡Hala! Lo has hecho tú por mí Eres la encarnación de la perfección Muchas gracias, gran líder A eso estamos Amigo mono A eso estamos Ya le metemos esto ¿Cómo? Ahí está Ahí tenemos De hecho, voy a crear más... Más cultivos Toma Lo que pasa es que esto es mucho ¿No? Este no, este no ¿Cómo puedo quitar este? Mierda Este, vale Ah, mira Lo hacen ellos Ah, claro Ellos construyen ¿Es este? Ah, mira Aquí meto las semillas Para que los hagan estos Qué grande Esto es otra cosita caro Bueno, me merece Mira, amigo Vale Oh, pues ya estaría entonces, gente O sea, puedo meter ahí las... Eso es lo que yo quería, tío O sea, ellos meten las semillas Esta persona los riega Gracias a la granja Y ya estaría Lo único que tendría que hacer Es recogerlas Que eso ya tendría que hacerlo yo Vale, qué guay, tío Qué guay Te digo, me gusta, eh Está todo muy bien Es que el tema de optimizar las cosas De loquetes Es como trabaja todo el mundo, tú Entiendo que es porque Se han quedado sin... Sin poder romper algo, ¿no? O sea, se han quedado sin trabajo Y por eso ayudan en los demás Creo que sí Sí, el juego como tal Para la gente que venga nueva Es tratar de formar una secta Y... En fin Y combatir Y cositas Con un toque roguelike Vamos Depositar ¿Cuántas puedo meter? Ah Tengo un tope, ¿no? Vale, ¿cuántos son? No son muchos, en verdad Voy a meter otra más, eh Coste 20, 10 Tengo bastante Voy a hacerlo aquí Porque aquí voy a meter... Sí No me tiene nada a construir Mira, ¿veis? Ellos mismos meten Riegan y todas esas vainas Tío, qué bien Perfecto Ya se necesitaría a alguien Que las recogiese Que eso de momento No puede hacerlo Tengo que ayudar Tú, qué guay Tío, qué bonito Todo esto se prende hambre Ahora hago comida, amigos Me preocuparos Ay, no Mi doña tiene hambre Aguanta, doña Que ya voy Vale Cállate, señor Otra vez Que te vete de aquí Molos, cojones Semillas He metido alguna que otra Vale, vamos a cocinar cosillas Vale, vamos a hacer esto Venga, a cocinar para los niños Vale 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 Vale, pongo un máximo de 12 Vale Vamos a seguir haciendo comida, eh Las de hojas no Porque son puta mierda La verdad El menos 5 de fe y estas Nada O sea, te sube como tal El hambre Me gusta Cocinamos En principio Esto no se No se No se No se No se No, 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 no No, no Comid, comid, amigos Comid Vale, esto que lo hagan ellos ahora Vale Eso sí que lo tengo que reparar yo Vale Vale Vale, gente Voy a meter un nuevo adecto, ¿vale? Así que estén ustedes atentos ahí en el chat Vale Me falta muy poquito para un nuevo, eh Venga Vamos a darle Mucha Mucha atención para en el chat Vale Vamos a meter Ahí estamos Podéis incluidos, ¿vale? Vale Un segundito Cojo la caquita No me voy a dar otras cacas Tú por todos lados ¿Esto qué es? Ah, para talar Vale Voy a ver las cacotas Mira qué salado ¿Esto qué es? Depositar Ah, vale Para la semillita, ¿no? Vale Igualmente Zudin La siguiente persona Que yo tenga de adepto Te va a quedar ahí O sea, se te va a poner como Se te va a poner a ti Vaya Eh, visita el pasaje Y desbloquea un nuevo poder De la corona En el templo del altar Vale Corona Poder de corona Aquí Eh, vale Vale Aquí puedo coger cualquiera De ellos, ¿verdad? Sí La primera vez que mueras En una cruzada Sacrifican esto Para resucitar Uh Ah, mira Puedo comer Para tal Ah, mira Esto es para volver Al Qué guapo, tú Para volver Al 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 campamento ¿Qué es? ¿Un corazón enfermo? ¿Qué es el corazón enfermo? Es el azul Es que no sé Que es el corazón enfermo No te dan Pues voy a hacer esto La primera vez que mueras En una cruzada Voy a hacer este Amigos Esto es una secta Tendré que utilizaros Aparte de para todo Lo que estás haciendo Así La primera vez que muera En una cruzada Podré sacrificaros Has bloqueado el nuevo poder De la corona La muerte no es el fin Cuando mueras en una cruzada Podrás sacrificar A una de estos Para resucitar Y continuar con la cruzada Me gusta Sermón Vamos a usar moncito Para subir la moral Y se trabaja Un simulador de colonias Agricultura Social Tiene buen diseño Se lo saca Sí Lo han hecho muy bien Tómale Vale Armas de la perdición Maldición de la verdad Esto para que era Párate los devotos Aumenta el nivel inicial De las armas Cuando empiezan Una cruzada Me gusta Toma Venga Vámonos Vale Luego ya de últimas Voy a hacer Corona Que ya lo tenemos En principio ¿Esto qué es? Ah Mira Esto es para la secta Consigue que profesen Amor y dedicación Trabajar y venerar Enseñales lo que significa Ser obediente Predica sobre el valor De los bienes terrenales Háblales de los liturgias Del pan de cada día Reconfortales Dicéndoles que la muerte No es el fin Va a hacer este Trabajar y venerar Amor y dedicación ¿Qué convierte a uno de estos En virtuosos? Vale Tengo dos cartas Una es Desbloqueo un rasgo Todos los miembros De la secta Reciben el rasgo fiel Generan devoción En 15% más rápido O Todos los miembros De la secta Reciben el rasgo diligente Trabajan en 15% más rápido Ahí se va a hacer Declar nueva doctrina Qué guapo tío Me mola mucho El tema de tanta elección Que te dan y tal ¿Sabes? Has declarado la doctrina Que les ha otorgado A tus adestos Un nuevo rasgo Vale Vale Perfecto Uh Doctrina Mira Vida en el más allá Trabajar y servir Mira Qué guay tío Ah mira Todas doctrinas que hay Posesión El ley y orden Muchísimas tío Adelante amigos Qué guapo tío A ver si hay más cacotas He recolectado las vallas ¿Cuántas vallas tengo en todo esto? A ver Ah tengo un poquitas eh Hola Lucía Ya voy hombre Ya voy Ya voy Tengo un segundo Que si Lucía Tengo un segundo Que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis disfrutado Y de ser así Lo pedáis con un buen like Y por cierto ¿Qué te pareció? Coméntalo Sin más mi gente Un placer Y hasta la próxima Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí 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 Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego eh Pero dale Que te veo Te veo